Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Las tentaciones nos pueden llevar al pecado, a olvidar a Dios en nuestro quehacer, a despreciar al prójimo, a encerrarnos en nosotros mismos. El pronombre yo nos encierra en su egoísmo, nos creemos superiores a los demás y como en la copla llanera decimos, sobre yo, mi sombrero. Es decir, nadie es superior a mí, ni siquiera a Dios. A veces expresamos la codicia y la avaricia con el pronombre mí, todo lo queremos poseer, todos queremos aumentar nuestras posesiones. Y en otras ocasiones es el pronombre me, el que indica que busco solo lo que me agrada, me gusta, me causa placer en la comida, en el bebida, en la droga, en el sexo, en el descanso. Nos volvemos esclavos de nosotros mismos. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.